Hola niños, ¿cómo están? Hoy tenemos un nuevo consejo donde estaremos hablando los valores de Dios, los valores del mundo. En la clase anterior vimos que así como los equipos de seguridad nos protege de accidente, el temor a Dios nos protege de hacer lo que es erróneo y de salir del camino que nos lleva a vivir para siempre muy cerquita de él. ¿Ustedes ya prestaron atención a los señalamientos de tránsito? ¿Por qué son tan importantes? Sirve para orientar a un conductor y mantener el tránsito fluyendo de manera organizada y segura. Si no obedecen los señalamientos pueden provocar un accidente colocando su vida y de otros en riesgo. Nuestra vida también tiene varios señalamientos, como los valores que aprendemos conforme vamos creciendo. Por ejemplo, en la palabra de Dios nos enseña que debemos ser humilde para reconocer cuando nos equivocamos, arrepentirnos y no cometer el mismo error. Por otro lado, el mundo nos enseña a ser orgullosos, hacer lo que bien nos parezca. Aunque sean enseñanzas erróneas, la Biblia nos enseña sobre la humildad y el orgullo a través de la parábola del fariseo. El fariseo era un tipo de persona muy orgulloso, que se preocupaba por hacer las cosas bien delante de los demás, pero en realidad vivía fingiendo. Aunque conocía la palabra de Dios, no obedecía ni agradaba al Señor Jesús con su vida. Muchos niños son como los fariseos, piensan que lo que él tiene es mejor que de los demás. Les gusta exhibir lo que tienen y les gusta decir a las demás personas que ellos ayudaron a un compañero para que los demás piensen que son buenas personas. Y lo peor es que van a la EBI, pero no practican lo que aprenden. Por otro lado, el publicano era un cobrador de impuesto, que era mal visto en la mayoría de las personas, porque robaban al pueblo y cobraban lo que no correspondía. Pero el publicano humildemente reconoció que la vida que llevaba no estaba agradando a Dios. Existen muchos niños que son como el publicano, es decir, reconocen con humildad que necesitan de ayuda. Comparten con los demás lo que tienen. Saben pedir perdón cuando se equivocan con algo. Y tienen comunión con Dios, priorizándolo en todo. Pero un día, los dos fueron al templo a orar. El fariseo, con la cabeza en alta, muy orgulloso, empezó a orar en voz alta, diciendo que Dios tenía que bendecirlo porque él daba el 10. Por lo contrario, el publicano, con humildad, se arrepentía de sus errores. En este versículo vamos a aprender sobre la oración sincera que él hizo. Abre tu Biblia en Lucas, capítulo 18, versículo 13. Oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Niños, si ustedes son humildes y reconocen que necesitan la ayuda del Señor Jesús, ustedes seguirán en la dirección correcta, obedeciendo los valores de Dios, como está escrito en su palabra. Pero si siguen siendo orgullosos, serán como un conductor que no obedece los señalamientos de tránsito y correrán el riesgo incluso de dejar de vivir para siempre muy cerquita de Dios. El miércoles en la clase bonus aprenderemos más y no te olvides de llevar tu hojita. Te esperamos. Adiós.